Hola, ¿cómo están super mamás? Espero que estén muy muy bien. Agarré la cámara así, súper espontáneo. Estoy fuera de la ciudad y estoy en camino a probar algo nuevo. Comida de la India, así que me dio ganas, le digo a mi esposa, tengo que traer a grabar esto. Estamos en Little Rock. Estamos en la capital de Arkansas, a dos horas, a dos horas de mi ciudad. Quería mostrarles a ustedes mi experiencia, mi primera vez de ir a comer comida india o de la India. Dicen que la comida india es muy picante porque es así. Así que quiero probar eso, me quiero arriesgar, nos queremos arriesgar. Eso es lo que me gusta mucho de mi esposo y también lo que me gusta de mí porque somos bien arriesgados. Nos aventamos, ya hemos comido pho, comida de Vietnam, él ha comido comida peruana, ¿qué más comida? ¿Qué más de mejor comida? Brasileña, Dominicana, nos gusta probar. Venezolana, Hondureña, de Honduras, comida de Honduras, por cierto, muy bueno, muy bueno. Juana se durmió, eso es una de las cosas también, espero que haya comida para niños y que no pique porque si no Juana no va a poder comer nada. Vamos a ver si elegimos un buen restaurante super mamás. No hay gente, ojalá que esté bueno. No hay gente, ojalá que esté bueno. Indian kitchen. Vamos a ver. Miren super mamás, nos trajeron esto de aquí. Si. Como tipo chips. Está rico. Esto dice que es menta con yogur Vamos a probar Este sabor Tiene como sabor a comino o algo así Está bien rico Sin esto no podemos comer tranquilos Estoy comiendo aquí estos chips Que no son chips Probablemente son de diferente No sé, una harina, parece huevo Es nuestra primera vez probando aquí comida india Y vamos a ver cómo nos va Lo que hemos pedido es chicken butter chicken Sería como pollo a la mantequilla más o menos Y yo me pedí chicken kia masala O chicken masala Lo voy a escribir aquí, ok Y estoy nerviosa porque no sé No sé si va a estar muy picante O no sé Miren chicas No se puede apreciar bien el color Este es más anaranjadito parece Este es más rojo Qué rico arroz Yo lo veo y me encanta porque amo el arroz y el agredito Ahí está el pancito Le voy a dejar el nombre aquí de este pancito Que hace tiempo Que hace tiempo me muero por comerlo Así que vamos a ver ¿Están listos? Miren de Jonás Es como tipo a la parrilla Pollito y papas No sabíamos que venían papas fritas Mira Jonás está como ¿What? Dale pollito Sácale las papas Ok Va a ser mi primera vez comiendo esto Yo voy a comerlo Voy a poner aquí Un poquito de esto Se ve buenazo Pero vamos a ver Mi esposo dice que está bueno Ay este arrozito se me antojó Así granialito Se me hace agua la boca Hasta las papas fritas están buenas ¿En serio? Ok Yo tengo que quitar Baja esto de aquí Sí Tiene que quitar la papas fritas Si no va a comer pura papas fritas Pómenla aquí para yo tragarme Está rico Pero no pica Como dicen Este es butter chicken Es más rojito Voy a probarlo Está rico los dos Pero creo que me gusta más El de mi esposo Este pan Te vas a caer para atrás Con más Está buenazo ese jisito Miren súper mamás Parece que nos gustó O no nos gustó ¿Qué piensan ustedes? Ahí el plato de mi esposo Estaba muy rico Diferente Pero rico Me faltó arrocito ¿Te faltó cohesión? Sí Porque yo amo el arroz A la próxima Quiero más arrocito Y el pan que se coma mi esposo Y el que me invite su arrocito Salimos del Del restaurante Y la verdad Para hacer por primera vez Ha estado rico A mi esposo le encantó Dice que le pone Dice que le pone nueve Nueve Le encantó la comida A mí también Y puedo decir Que la comida De mi esposo Me gustó más O sea No había mucha diferencia Así Extremado Pero Más rico Estaba el de él Un desastre ¿Verdad? Se ve ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ganas ujajaja la capacidad que tiene mi esposo para mandar a jonás y juana de acaso es único en serio cuando me hace un berrinche a ella tuve que darle el teléfono y ya está bien pero ya cuando le subo al carro no me gusta darle mi teléfono a menos que llore horrible y todo pero no no hace eso no quería subirse al carro ahorita y es que se hace así como tipo muertito como se dice está como el peso muerto se avienta para atrás y se queda así quieto y tieso para no sentarlo ya tengo aquí felizmente agarré rapidito cualquier cosa ya después le voy a mostrar super mamás pero tengo y cuando no está llorando ahorita todavía me falta para recoger mis pastillas así que lo que voy a hacer es llevarlo a la biblioteca jonás para que esté tranquilo ahí hoy es la segunda vez que lo voy a llevar a jornada a la biblioteca y cuando lidió con él todos sus travesuras sobre todo digo gracias dios porque yo lo estoy cuidando en serio nadie lo podría aguantar este chiquito solo el amor de mamá puede aguantar a jonas no quiere bajarse vamos 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 ay más ¡Veis! chiquitos guap 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 saben súper mamás antes de sacar a jornada de su cuna siento que no va a dormir y yo creo que porque le di un chupetín en la biblioteca para sacarlo le di un chupetín una paleta de dulce yo no sé él usualmente duerme ahora no va a dormir nada 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 todo el día antes de ocuparme otra vez quería mostrarles algo un regalito que me llegó este regalito tan bonito para mi jonas hermosa mochila de la empresa soy soy no sé cómo se dice pero voy a dejarlo aquí y también les voy a dejar un código de descuento para las súper mamás que están interesadas si sus hijos ya están listos para ir a la escuela yo creo que estas mochilitas para su primer día de clase está hermosa diferente me encantó muchísimo y también hay para niñas hay muchos muchos modelos yo escogí esto para mi jonás nave espacial yo creo que es muy lindo a veces me da ganas de que esto tenga poder y se vaya con jonás que malo está bromeando super mamás pero no está muy bonito ahorita voy a sacar a jornada miren super mamás la calidad muy muy buena la calidad por cierto aquí está la marca soy soy algo así se dice y lo encuentran por instagram miren el detalle del cierre super mamás y adentro tiene dos secciones aquí 12 pero se abre completamente muy bueno para que no se abra así como que para que se caiga todo tiene estas bandas estas bandas estas ligas aquí que sostiene está muy bueno para un niño super mamás a mí me encantó y lo mejor super mamás que tienen un código de descuento para que les ayude a ahorrar un poquitín le voy a dejar por aquí creo es rachel ustedes creen que va a dormir este niño baja no te vuelvo a dar dulces no lo vuelvo a dar dulces menos antes de su siesta aquí mi cama todo un desastre porque conjoenadas no se puede tener una cama decente siempre que me pongo a atender mi cama me mi beso está comiendo mi pelo miren eres un torremodo que no comas mi pelo no es un niño muy inquieto saben yo les quería hablar a que rapidito de algo saben que es mi cardio todos los días las personas que me siguen por instalar me siguen saben que este niño en serio está leyendo está leyendo salió pero un jonás la verdad que su nombre le cayó perfecto yo amo a mi hijo como hace rato les digo solamente yo podría cuidar a este bebé la verdad muchas veces me saca de las casillas pero a las finales es un bebé él yo sé que él va a cambiar su temperamento va a cambiar mucho se va a relajar poco a poco porque no es el primero y déjenme los comentarios si ustedes no tienen un bebé travieso como el mío la verdad que si tienes tú tres cinco hijos y los hijos que tienen los cinco hijos salieron con el mismo temperamento de tranquilo relajado que te la llevas relajado qué bueno que tus hijos sean así pero 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 no todos son así déjame decirte porque si he recibido malos comentarios sobre jonás que es un travieso que blablabla que corrige lo que hago todo y diferente pero él es así él es jonás y nadie lo va a cambiar hasta que él madure un poquito más entienda más verdad bebé precioso y sí 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 entonces siempre les digo a todas las personas que me dicen eso crío a mis hijos igual a no a por ejemplo les hago un ejemplo le decía no toques eso y no no te tocaba así bebito chiquitito como juanás a juanás le digo igual exactamente lo crío iguales cuando no quiero que toquen algo que no deben tocar no toque eso y él se le entra por aquí y se le sale por acá jonás prende la luz gracias no ya no más no ahí está no no apagues la luz ven aquí no juzguen son unos bebés y él va a cambiar es un berrín chulo pues así es no es eso yo te amo es un travieso pero es un bebé tan inteligente que a veces me sorprende verdad hijo es un bebé muy inteligente hace un momento en la biblioteca contó justo justo del 1 al 10 en inglés y todas se quedaron como solo dos años ok super mamás nos vemos en un rato a ver si me pinto el pelo con ustedes miren chicas mi poncho de toalla acá tengo el aceite pueden usar cualquier tipo de aceite yo usar este de almendra y me voy a poner en toda la frente de papá que tengo todo atrás de las orejas ese truco no me acuerdo quién de quién me estoy copiando creo que hace años una amigas de pintado el pelo saben por qué me estoy poniendo esto porque cuando se mancha la pintura como es aceite resbala y no te queda manchado se lo voy a decir soy bien floja para para pintarme el pelo por eso paro así y como mi pelo es muy chiquito creo que no es para gastar dinero porque por ejemplo si yo me voy a un lugar para que me pinten el color que yo quiero así como son prácticamente negros me van a cobrar como 100 dólares super mamás ahorita mi pelo está chiquito y puedo pintármelo y no sé pintarme pero me voy a pintar aquí como sea por acá tengo unas unas dos canas creo esas son las únicas que me quiero cubrir saben que no me di cuenta el amoníaco no sé si esto tiene amoníaco pero acá dice ppd free no sé qué es y yo usualmente no me compro me compro sin amoníaco porque es bien fuerte soy un desastre pintándome super mamá un desastre miren me saqué esto del cuello y miren todo lo que se manchó imagínense pero ya cuando me baño me lavo bien 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 miren las orejas y ahora sí vamos a esperar este desastre vamos a esperar 30 minutos más o menos me voy a bañar y no voy a tener pelo amarillo saben estaba leyendo esto y es castaño oscuro super mamás este es el momento más chévere porque ya estoy lista para dormir ya me bañé no sé ojalá que haya pintado mañana saben el no ves que todavía tengo no ves que todavía tengo de colorado el pelo eso es lo primero que se aclarece no aclarece aclara es lo primero que se aclara esa parte entonces se ve chévere cuando se va despintando esa parte ya pero cuando ya me lo dejo por mucho tiempo no no se ve así como hace rato como paja miren mi pelo está negrito 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 una gran diferencia no bien negrito se ve y bueno está mojado ya mañana voy a ver cómo me queda lo sé me acordé de estos super mamás y saben que me estoy poniendo talco de bebé me ponía de jovencita siempre este talco siempre me ponía talquito de bebé y ahora que lo vio aquí nunca utiliza jonás voy a poner yo para leer a bebé no sé por qué me pondría que ricos mira mira bye super mamás nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado el blog toda información de la mochilita que les mostré en este vídeo voy a dejar en la cajita información lo hice lo hice voy a dormir con mi pelo negro con mi pelo pintado eso es lo que quería casi no lo hago no casi no lo hago casi casi pero ya ahora sí mañana voy a amanecer con el pelo mejorcito así que nos vemos hasta la próxima super mamás si les gustó este vídeo regálame un like y bueno salúdenme aquí abajo que siempre les estoy leyendo nos vemos hasta la próxima si diosito me lo permite bye no 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 no